Les quiero agradecer a la Fundación Azteca, las escuelas donde los niños están aprendiendo a tocar. La verdad es que es la segunda vez que me llenan los ojos de lágrimas cuando tocan la canción, que es el himno de mi vida. Y a pesar de que hoy no están todos, porque son 115, hoy solo es un pequeño grupo, la verdad que demuestran que el talento de los niños en Guatemala es grande. Muchas veces desaprovechado. Y si no fuera por fundaciones como Fundación Azteca, la verdad que pasarían los niños desapercibidos y frustrados por no poder cumplir con sus deseos de tocar el instrumento que más les gusta. La verdad es que impresionante. Los felicito, los insto a seguir adelante y que puedan ojalá expandirlos para que más ciudades en el interior del país los niños tengan el chance, niños y jóvenes tengan el chance de aprender y desarrollarse en el arte. Muchas gracias.